¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡F*****! ¡Aww! 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 ¡Ach! Disculpe señorita, ¿podría decirme por favor qué hora es? A ver qué me cuentan de esta, la última Mientras el país está volando por los aires y los argentinos la están pasando realmente mal en este momento La portavoz de la presidencia argentina, Gabriela Cerruti, la zurda Gabriela Cerruti Se encuentra participando en redes sociales para ganarse un vibrador Sí, así como lo escuchás y así como lo ves en la pantalla Resulta que una página de Instagram está sorteando un vibrador por el día de la migue En los siguientes términos Tu clítoris es tu mejor amigo, hacele un regalo Y para ganarte el vibrador tenés que etiquetar a todos los amigos que puedas Cosa que Cerruti está haciendo desesperadamente para poder obtener el dichoso premio No, güey, el hecho de que veas a un par de feministas encubriendo agresoras No quiere decir que ya por eso todas las feministas hagan lo mismo ¿Cuál es tu pienso de generalizar? No lo entiendo ¿Por qué generaliza? No estoy generalizando, cállese el hocico Al decir las feministas y luego mencionar a un específico grupo de feministas Creo que es bastante asumible el hecho de que solo hablo de ese grupo Es obvio que la gran mayoría de feministas no defienden ese tipo de actitudes ni ese tipo de personas Así que todo esto es muy sencillo Si eres feminista y estás viendo este video y no apoyas abusadoras ni nada No estoy hablando de ti Y ya So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school And they are purring instead of answering questions and they meow And the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity I am a 27 year old transgender woman I am a wolf theorian Probably around age 10 or 11 I was watching an anime about wolves And see the wolf running across the screen And I'm somehow just intrinsically like, oh, that's me Hola, no, es que he visto que por aquí fuera tenemos un lobo suelto Y nada, pues para que vengan a buscarlo y llévenselo al zoo Pero no tarden mucho No, es que tenemos por aquí un vecino que es cazador Y como lo vea, pues a lo mejor le pega dos tiros, ¿sabe? Gracias So, chicos, no puedes rayar lo que queramos No, no puedes rayar eso No lo puedes rayar porque no te pertenece No te pertenece Yo vine a luchar por mis hermanos Por 43 de Ayotzinapa No puedes hacer esto No, me importa porque es histórico Y la historia que están haciendo mis hermanos desaparecidos también me importa También me importa 43 Si fueran mis hermanos Si fueran tus hermanos No puede ser posible que hagan esto, así no lo van a escuchar, no, yo he perdido un hijo en Acapulco y saben lo que se siente, no le van a perder un hijo, no le van a perder un hijo que la madre, a mi me la traen los hijos, a mi me la traen los hijos, a mi me la traen los hijos, no puede ser posible, así no es la lucha, vienen a luchar, no me importa todo, me importa mi México, me importa mi México, me importa mi hijo, me importa todo el gente que es. ¡Y miren los desaparecidos! ¡Cómo los voy a respetar como mujeres! Güey, qué fácil ser vato, te levantas, hablas con 300 rucas, le das like. Güey, qué fácil ser vato. Te levantas todos los días pensando en qué hacer para poder mejorar tu situación, chingarle en esta vida y buscar oportunidades para mejorar tu situación económica, porque desafortunadamente para hacer un buen partido en este mundo tienes que proveer, y te estás rompiendo la espalda di y noche, entre tu economía, salud mental y salud emocional, y aún así eres el enemigo público número uno, por el simple hecho de ser hombre y gracias a que eres hombre puedes ser un posible abusador o un posible agresor. Entras a Facebook y ves como posts de mujeres te discriminan y te rechazan, por el simple hecho de ser hombre, sin ningún tipo de escrúpulo o remordimiento. ¿Cómo ellas pueden criticar tu cuerpo, tu estatura, tu peso, el tamaño de tu órgano reproductor? Y sin poder decir nada porque eres un machito opresor patriarcal. ¿Cómo caes en depresión y en ansiedad? Pero tienes que seguir adelante porque, oh sorpresa, la sociedad dice que le importa la salud mental del hombre, pero lo que hace es totalmente lo contrario. El cómo te dicen que si no muestras tus sentimientos en público, eres un machito opresor con masculinidad frágil. Pero cuando te animas a mostrar tus emociones en público y llorar te dicen, mira al machito, mira como llora, ay se dio cuenta que el patriarcado también le afecta, jajajaja. ¿Cómo puedes ser acusado de acoso y ser linchado en público o en Facebook o ir a la cárcel sin ningún tipo de réplica? Tenemos la esperanza de vida muchísimo más baja, la gran mayoría de accidentes laborales y los trabajos más peligrosos. Y si el sexo opuesto atenta contra nuestra vida, recibe una pena menor. Ay, no podemos decir nada, solo nos queda quedarnos callados, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque somos hombres y qué fácil es ser bato. Una mujer feminista es la mujer que va a echar verga por sus hijos todos los días y no necesita de un hombre. No tiene que ir a la procuraduría a pelear por su, por su, qué cuota. La mujer feminista es la que echa riata. No es la que anda haciendo eso. Estos escándalos son de mujeres locas, que no tienen nada que hacer. Esa es la verdad. No tienen nada que hacer más que perder su tiempo. Mejor que se vayan a sus casas y que si hay violencia en su casa, pues que se vayan. Existen las autoridades para eso y que las autoridades son las que se tienen que encargar de eso. No ellas. Tienen que andar haciendo estos shows. Esto es un show. Nada más. Soy artista transespecie y tengo al lado y lado de mi cabeza dos aletas cibernéticas que me permiten escuchar el tiempo a través de sonido en el hueso. Listas de género exigen que los esqueletos encontrados en los restos arqueológicos antiguos no sean clasificados como machos o hembras, porque no podemos saber a qué género se identificaban esas personas en la antigüedad. No se vayan a ofender los muertos de hace más de dos mil años. Además, que clasificar así los arquitectos sería discriminatorio para las personas no binarias de hoy. Otros expertos, en cambio, también exigen que no se estudie la etnia de los cadáveres, que se favorecería así la supremacía blanca, porque... patata. Así que en un futuro los arquéologos no podrán clasificar absolutamente nada y realizar su trabajo ampliando el conocimiento humano, porque no será políticamente correcto. Es que las ideas de género no solo nos van a complicar la vida a todos, es que están intentando destruir totalmente la ciencia. No está normalizada la violencia misándrica. Me etiquetaron en este video, así que qué mejor que responder. Esta mujer, como muchas otras, alega que la misandría no existe porque no es sistemática. Ni que tampoco está normalizada. Y esto me da muchísima risa, porque sí, sí lo está, y muchísimo más que el machismo. ¿O que acaso no nos acordamos de que literalmente existen hashtags en este momento, como el hashtag Kill Owl Men, que literalmente es viral y con millones de vistas, y es totalmente aceptado por la gente y por las redes sociales como TikTok? ¿O como el hashtag Amber Heard Deserves An Apology, que literalmente es un hashtag en apoyo a una públicamente abusadora y ya comprobado legalmente en juicio? Además de en redes sociales estar censuradas insultos hacia mujeres, pero no hacia hombres. Y hasta eso, justamente el hecho de decir que la misandría no existe, y esto siendo apoyado por la gente y diciendo que no es sistemático. Y se supone que no es lo mismo y que la misandría no existe.